A las 8 y media de la mañana estuvieron citados los padres de familia y los niños del vacacional. Tuvimos una linda mañana de inauguración. Empezamos con un saludo a los padres y luego bailoterapia para animar un poco el ambiente y para empezar de buena manera la mañana, en buena onda y romper el hielo con los niños y los padres. Estuvo muy lindo, muy movido. Nuestro bailarín del gimnasio, Andrés Villasís, él nos hizo bailar con más o menos 10 minutos y pasamos muy bonito. Luego hicimos la presentación de los profesores y luego unas indicaciones generales para los padres de familia y finalmente un recorrido por las instalaciones para que tanto padres como niños sepan dónde quedan cada cancha, dónde tienen que dirigirse, a quién dirigirse y cómo van a ser para ahora para el vacacional. Creo que no en vano han pasado ya 7 años desde que estamos con Orense y cada vez uno puede aprender algo más y puede mejorar las cosas. Este tiempo que hemos estado ya, que es nuestro octavo vacacional, nos vamos dando cuenta de qué necesitamos para que los padres confíen en nosotros, para estar tranquilos, tanto ellos como nosotros, de la seguridad de los niños. Tenemos seguridad en la puerta, tenemos las vías despejadas, se les dieron recomendaciones a los padres para que los niños puedan usar las instalaciones de la mejor manera y no vaya a haber problemas. Y pues con la infraestructura, como usted dice, creo que estamos bien, estamos avanzando y eso le da tranquilidad a los padres de que están en un lugar seguro, con profesores muy capacitados y en un ambiente muy adecuado. Sí, hay la oportunidad de las cuatro disciplinas, de tomar los cuatro deportes que nosotros tenemos, que son fútbol, natación, básquet y tenis. No solamente un deporte, sino que se los puede combinar como, por ejemplo, tres días de un deporte y dos días de otro deporte, para que el niño vaya un poquito aprendiendo más, y no se aburra todos los días con lo mismo. Y también tenemos la posibilidad de hacer programa doble, programa triple, programa también el que le llamamos campamento deportivo, que son las cuatro disciplinas. Generalmente es escogida por niños un poquito más grandes, que quieran pasar toda la mañana aquí en el complejo. Hay muchas posibilidades, hay muchas combinaciones. Cuando nos solicitan información, siempre hay que estar preguntando bien qué es lo que desean o qué deportes desean, porque podemos combinar todo. Y eso es importante, eso es agradable, porque todos los niños tienen la oportunidad de aprender algunos deportes en un solo ambiente. Sí, hoy creo que se inicia un bonito momento de los niños y jóvenes de la provincia del Oro. Están iniciando sus vacaciones y creo que es el momento propicio para que despejen un poco su rutina, la rutina que han tenido durante todo un año escolar, para que con el deporte, con un vacacional, ofreciendo la mejor infraestructura y los mejores profesores, poder enriquecer sus conocimientos deportivos, físicos y al mismo tiempo mentales para que ellos se terminen de desarrollar como jóvenes aquí en la provincia del Oro.